Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo Es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Y si utilizáis el link que tenéis en la descripción, os darán hasta un 10% extra de bono de post Chicos, nuevo vídeo, volvemos a Counter Y en el día de hoy hay una muy buena noticia Y es que, bueno, me han llegado 4 skins con las que mi inventario acaba de subir su valor Un total de... 16.000 dólares No, 15.000 dólares Pero sí, son unas skins que han venido en mi inventario, las vais a ver ahora Y la putada es que van a estar solamente 7 días ¿Por qué? Porque en 7 días las pondré a vender en otro sitio Entonces, bueno, con esto creo que da una gran pista de las skins que han vuelto Así que nada, vamos con la partida Hoy tenemos a un invitado muy especial A uno de los mejores jugadores de Navi del último año Así que sin más dilación vamos con la partida Vais a ver las skins Y nada, va a ser nuestra última despedida Para así decirlo Va a ser la última vez que las veamos de verdad por aquí ¡Empieza la partida! ¡Marcaco habla! ¿Vale cómo se te oye? Hola, buenas tardes a todos Se le oye perfecto al mono He sacado al mono del trabajo unos segundos Mono, te voy a explicar cómo se juega esto Me voy a la espalda roja El listador me ha dado por todos lados Vale, mono, tienes que irte larga ¿Vale? Baitear larga Baiteas larga y te escondes Vale, ojo bien ¿Te paras? Vale, vete, 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 vete Eso es, vete ¿Me voy a punto? Vete, vete Los dos creo ¡Aaah! ¡Oh, si amo o no! Bro, lo he querido a Taser Le fallo a Taser Vale, va, seguimos Da igual Se acabaron las tonterías Bro, no sabía que voy a la táctica No me las explico al principio Ya, ya, ya No es que si explicaba Perdíamos mucho tiempo Vale Pues nada ¿Qué quieres defender, Macaco? Yo me adapto a ti Yo voy a pit Yo voy como el dictador Dale, dale Aquí estáis viendo, chicos El cuchillo En efecto Ha vuelto mi cuchillo Truchi Pero en siete días se va Porque en siete días se podrá cambiar Y me mata 45 es larga, eh, mono El auténtico Macaco Se le ha liado el control 50 en uno le he metido Y estaba al 45 Así lo he vivido muy bien Soy más malo que las piedras Soy más malo que las piedras Vale, voy a hacer una cosa Que vete larga, ¿vale? Vale Voy a comer ups ¿Pero cómo larga? No, no, no Quédate ahí chill Y ya está ¿Me he ruseado uno? Uno o dos Ah, le he hecho doce solo ¿Por dónde quieres que va a venir? No tienes larga Es larga, es larga Te estoy entrando a punto Ya lo he visto cruzar La bomba está en ups Qué rastilla Sí, sí Mira mi vida Rastilla ¡Calla! No va a aparecer La rastiti ¡Ay, qué tan vale de malo! ¡Cállate! Larga no lo veo, eh Dime tu larga, mono Yo te lo digo Estoy nervioso, bro Una partida Bueno, estoy mirando larga, eh ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Vamos, mono! ¡Joder! ¡Qué difícil es esto! Vamos, 0-5 Ahí estamos Aquí está la otra La de Seriguel No se vende ¿Por qué? Porque tiene el flag muy bajo No se vende El talón no se vende Porque en la puta página Es imposible que se vea Ya, ese mono O sea, no sé por qué Pero es como que el talón Está muy mal puesto Buscas talón y no te sale Que no me vea, eh ¿Uno larga? ¡No! Ha pasado larga, bro Y corta ¡Hostia! ¡Qué basura somos, mono! ¡Vale, vamos a jugar! Vamos a jugar bien, ¿vale? ¡Gilipollas! ¡Bien! ¡Hay que jugar como monos, joder! Vale, bien, mono Buena estrategia Se nota que eres de nabi ¡El spawn! Vale, bien, mono ¡Vamos, mono! ¡Te muestra quién eres, mono! ¡Vamos, mono! ¡Oh! Admítelo que no te lo esperabas Hombre, me he hecho el perfectamente No, admítelo Admítelo No te lo esperabas Tenía ni puta idea Iba a morir Pero es mi vida Te he cruzado ¡Pip, pip, pip, pip! Tocadísimo 78, perfecto Venga, mono, mono Lucha por tu banana No, haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo Se pueden ganar de muchas formas la ronda Tú lo sabes Estás corriendo, ya Venga, otra vez Quieto, quieto Ya está ¡Hala! Bien hecho, mono ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, sí ¡Mono! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¿Qué, chico? ¿No pensaba que iba a defusar tan rápido? Claro que iba a defusar, bro No lo mato, bro No lo mato, bro No lo mato, esta Tocadísimo, mono ¡Vale, mono! ¡Bien! ¡Qué fuertes estamos, tío! Vale Bien Lo vas a meter a punto, eh Ten cuidado Bien Me la insta da, bro Es que me la insta da Heis de locos You know what to do it Pues no la he hecho Chavales, después de que nos den muy fuerte para el pelo Estamos de nuevo Volvemos a hacer la jugada Vale, mono Intenta aguantar mucho para que sepan que tú eres el de larga, ¿sabes? Sí, sí, sí Bajo viene uno para aquí Vete, vete, vete ya Dos, vienen los dos Vete, vete, dispara, dispara No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Y es muy buena Porque piensan que eres el de larga Van corriendo, salen ahí con el taser Y todo porque lanzas un volo en corta Y les obligas a ir larga No van larga, ¿eh? Ah Está uno arriba y otro abajo en corta Ya están los dos en punto, bro Uno le he hecho 22 en 2 ¿Uno arriba? Madre mía, no me lo esperaba este hijo de puta, ¿eh? Si es que había uno en corta muy puseado No lo sabía Pensaba que el de arriba se iba a esconder Me ha salido de una y digo, hostia Vale, bro, pues defendemos más chill si quieres, ¿eh? ¿Sabes? Vamos a defender más chill ¿Hacemos la rata? Claro, eso es Larga, ¿eh? Mira larga Está la bomba larga, ¿eh? Vale, bien, mono Esta la hemos hecho bien Le hemos encerrado Typical sandwich of macacos Venga, va Hemos jugado con su cabeza Hemos jugado con su cabeza muy bien jugado Ahora podríamos, por ejemplo, pushar ups ¿Quieres pushar ups? ¿No, no? ¿O sí? Sí, sí Venga, pues venga Vete ups Yo estoy pushando ya, ¿eh? Sí, sí, pushé ¡No! ¡Así te haces de ahí! El otro no lo sé Métete en cementerio ahí No, lo voy a jugar así, ¿eh? ¿Has escuchado ahí, no? Sí, yo he escuchado maderas O sea, la voy a jugar así mejor ¿No va a salir por aquí? Se ha quedado en punto Tiene que estar a la izquierda Escondido a la izquierda Lo tiene, lo tiene a la izquierda 100% Te lo juro que eso hace daño, ¿eh? 95 ¡95! Diego ha disparado un poco más y lo mato ¿95 lo has hecho? Sí ¿Qué está haciendo? Diego ha disparado un poco más y lo mato No, no, eso es wallhack Wall van Wall... wall van, sí Wall van, wall van Ahora, básicamente me lo enseñó un colega Que jugaba con wallhack en su día, ¿sabes? ¡Oh, 32 en 2! Está mirando corta los dos El otro está a 70, 60 de vida No puedes tener en corta, ¿eh? ¡Lol! Ha corrido, ¿eh? ¡Lol! No, no, eso es lo que te iba a decir What the fuck Ahora, ¿qué quieres hacer, mono? Yo pues seré el otro larga ¿Sí? Venga Sí, sí, sí Pasa, ve corriendo ya Ese mono no se lanza bien, pero para la web valdrá Están los dos en apartamentos ¡Wow! He saltado sin querer 13 le he dado por saltar No hagas más ruido ¡Arriba, arriba! ¡Wow! ¡Quedó una cabeza! Dí que no te la esperabas No me la esperaba, la verdad que sí Sí, las dos cabezas, te esperabas, ¿no? No, hijo de puta No da una y da dos cabezas y se la esperaba Ahora he rodeado Vale Mis primeras kills Pa' que te me dejen dos balitas ¿Qué pasa, eh? Creo que está dando la vuelta, mono Lo tengo, tengo la espalda, eh Estoy en su espalda Voy a ir ups por detrás ¡Eh, está a punto! A tiempo, a tiempo, no moras Vete pa' atrás, vete pa' atrás, mono Vete pa' atrás Vete pa' atrás, vete pa' atrás Mono, llego Vale, ahora ya cuando quieras Tres, dos, uno Ya Es que si te mata a ti es un uno pa' uno Y a mí sí me la puede liar Si somos dos, está hecha Vale, bro, remanding Se puede, se puede, se puede Tenemos todo, tenemos todo Estamos muy bien Voy a ir a larga otra vez Pogamos los dos Sí, sí, ve a larga Yo voy a lanzar el mono Y creo que van a lanzar humo ¿Me han disparado? No sé, ¿de dónde, mono? Sí, está ahí justo What's up No sé ni cómo han pasado el mono Ni lo he escuchado Y me han empezado a dar Que me he quedado loco, eh Te lo juro, así en plan Pero dice, ¿de dónde? ¿Cómo? What the fuck, tú Os lo juro Creo que el mono al no tener nivel Nos ponen contra ultra supreme O algo Porque no tiene sentido, bro Corren cosas muy bien No sé Vale, ¿qué quieres hacer? ¿Larga o corta? No sé, lo que quieras No, la que tú quieras, my friend Vale, entonces corta Vamos con la pequeña A ver lo que duela Pero me voy a piquear el de larga, eh Hay que ir rápido Vale, yo miro derecha Me la ha dado Pit Vaya hostión Me ha metido el de pit, eh No me ha dejado Bro, me ha borrado del mapa Ha dicho tú Dele-te A ver, te voy a decir Lo que no falla, ¿vale, mono? La tech con flashes No falla ¿Por qué? Porque con la W va muy bien Así que vas a ir conmigo Y ya está Mira, tú Entra mirando corta Entra mirando corta Por si viene Flashbang air Eh En punto uno Pit, pit ¡Vamos, mono! ¡Sí! 98 le he hecho, tú Que ni le estaba viendo Vale, bien, mono La tech no falla Te lo he dicho Somos Jesucristo Vale, toma esto, toma esto Dame la tech Necesito tech Me he visto muy fuerte Mira corta, mira corta Que yo voy a ir larga Vale En cementerio En cementerio ¿Cementerio y mono? Sí, no lo he visto O sea Me ha piqueado O sea, en cuanto se ha ido para atrás Me ha piqueado Me ha salido por abajo Nos ha flasheado Y yo sí Y quería irme flasheando así Pero no Son como muy 3-hards, ¿no? Sí, bro Son como que me cago en Dios Vale, voy a intentar Hacer una jugada buenísima Vale, vamos a estar un rato Piqueando Lo que quiero hacer Es ir con el matapatos Y darle cabeza al de Pit Pero claro Vale, vale Yo me quedo arga Lánzame una flash corta No veo nada en Pit, eh Tú, nada en Pit, eh, mono Y nada en arga Está en cementerio Y otro en Pit, bro Pero sin Pit No he visto a nadie Arriba, estaba arriba Arriba Le he hecho 92 ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Dónde estaba el otro? Biblioteca, tú Pues venga, lanzamos moviditas Otro en cementerio Cementerio, cementerio Estaba corriendo hacia corta, eh Ten cuidado Ahí estaba ¡No me lo creo! ¡Y no le dé la cabeza! ¡Somos mierda! ¡Mierda! Chicos, ¿qué queréis que haga? El macaco edita Cuando puede Bueno, no Cuando quiere No juega a los Pim Pium No podéis exigirle más Macaco, dirá algo a tus Yo no juego a las Pistolitas Yo juego a dos de Premiere Así que hinchad Hinchas del macaco Apoyadle Y no le faltéis Esto es lo que hay That's the questing That's the life Fin de la historia Aquí veis Las armas por encima Bueno, básicamente son las armas Muy, muy específicas Pues que tiene que venir Un comprador que las quiera, ¿no? Como puede ser una Gugnir Como puede ser Un talón O como puede ser una Fade Con un 0-0-4 De, 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 de De flor Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Macaco, gracias por haber gestado Nada, lo siento por este recital De puta mierda No, no, no lo sientas 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 Tu pésimo sueldo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!